A las 4 y 25 de la pasada madrugada, una unidad del cuartel de Ponte Barsias observó movimientos sospechosos y la puerta forzada en la iglesia de Quintera de Leirado. Dos personas se encontraban allí con el coche en las inmediaciones. La intervención de la Guardia Civil les incautó dinero y joyas dentro de sus ropas y una vez detenidos se sospecha que han sido autores de otros muchos hurtos con anterioridad.